Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Gracias, Doña Kitty, por acceder a nuestra entrevista. Después de un gran tiempo, pues me volví a reencontrar con su persona. Ahora acá, desde el otro lado de la frontera de Nicaragua, acá en el exilio. Gracias, Doña Kitty. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre uno debe agradecer a los medios que cooperan, colaboran y nos apoyan a los impositores, ¿verdad? Y sobre todo ahora en el exilio, que es tan difícil para todos. Doña Kitty, iniciamos el 10 de enero. Hubo un hecho que marcó un antes y un después. Una consolidación, un final de ese fraude electoral que se perpetuó directamente el 7 de noviembre en unas votaciones donde Ortega y Rosario Murillo limpiaron todo el terreno, sacaron del juego a Ceporele, encerró a opositores, encerró incluso a miembros del partido, le quitó la personalidad jurídica a Ceporele. ¿Qué marcó ese día para Kitty Monterrey ese 10 de enero? El 10 de enero simplemente una farsa más, un discurso vacío y la señal a todo el mundo de que hemos tenido una dictadura durante años, de que esto no es nuevo. Yo lo que veo es, y no me gusta hablar de fraude electoral porque no es un fraude, es una farsa. O sea, un fraude lo vivimos en el 2011, por ejemplo. Pero en esta ocasión fue una farsa similar a la del 2016. Nada ha cambiado. Cuando se vive en dictadura se espera cualquier cosa. Que cuando nos quitaron la personalidad jurídica fue duro. Pero sí, me quitaron hasta la nacionalidad. Y por supuesto de que han habido varios hitos que nos han ido golpeando algunos, haciendo reflexionar y preparándonos para una nueva etapa de lucha cívica. Porque yo no creo en la violencia y creo que tenemos que encontrar esa solución. Nicaragua no puede permanecer bajo una dictadura por mucho tiempo. Así es que yo voy a seguir colaborando desde el exilio. Yo no me voy a rendir. Y espero que en los años que me quedan de vida, yo voy a poder regresar a Nicaragua y ver una Nicaragua verdaderamente libre. Oye, aquí tiene ese día Daniel Ortega, el dictador nicaragüense. Manifestaba una frase en su discurso ante dictadores, ante perseguidos también, ante narcotraficantes, delincuentes, como fueron sus invitados. Dijo borrón y cuenta nueva. ¿Cómo interpreta o qué lectura le da precisamente a estas palabras? Borrón y cuenta nueva. Yo creo que Ortega quisiera, con ese borrón y cuenta nueva, regresar a un país anterior a la rebelión cívica del 2018. Y eso es imposible. Cuando él habla de borrón y cuenta nueva, él quiere como que olvidemos lo que han pasado en estos últimos tres años. Y eso ya no va a volver a ser. Porque Nicaragua cambió, la gente despertó, la juventud empezó a participar. Hay un rechazo, un repudio total, y eso lo vimos precisamente en la farsa con la gran abstención que hubo, sí es casi el 84% de abstención. Entonces, la economía está golpeada, ya no hay la inversión que había antes. O sea, si acabó, no es posible un borrón y cuenta nueva. Nicaragua entra en una nueva etapa, y esa etapa no admite un borrón y cuenta nueva. Incluso Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea San Ministro, al día siguiente, en un canal, en un medio oficialista, manifestaba que ese borrón y cuenta nueva también no implicaba en la liberación de los presos políticos. Ustedes siguen demandando esa libertad también. ¿Qué dice con esto Gustavo Porras? Es que ellos siempre van a decir lo que les dé la gana, o lo que les ordena decir el dictador. Pero para nosotros, lo más importante, la prioridad, es la liberación de esos presos políticos. Yo creo que eso tiene que estar por encima de todo el resto. Y en ese sentido, es que nos debemos de enfocar todos los opositores y tener un discurso coherente, cohesionado, de cara a los presos políticos. No puede ser que en Nicaragua existan 170 presos políticos a estas alturas y en condiciones terribles. O sea, la familia golpeada, sufriendo, viendo que ni siquiera tienen una colcha para cobijarse con el frío. Hay varias campañas que se están dando. O sea, es inconcebible que estemos viviendo esta tortura, porque es una tortura para todos los nicaragüenses. Ahí tenemos amigos presos, o sea, gente que queremos. Yo personalmente considero a Pedro Joaquín Chamorro, fundador conmigo del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y no sigo mencionando, porque tendría que mencionar a muchos que son mis amigos que están ahí. Y por supuesto que nos duele. Y esa debe ser la prioridad de todos, la liberación de esos presos. Ese día Ortega también quedó aislado. Solo un presidente centroamericano que es acusado de narcotráfico incluso por Estados Unidos, Nicolás Maduro, uno de los dictadores, Díaz Canel de Cuba, fueron los únicos mandatarios, entre comillas, que asistieron a esta toma de posesión. Luego estuvo Sánchez Serén y también otro prófugo de la justicia, incluso hasta un iraní que Argentina también se pronunció. Así es. ¿Qué pasa con Ortega, con ese círculo? De personas de este tipo. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar? Si precisamente las dictaduras tienden a acuerparse entre ellos, ¿verdad? Y para nadie es un secreto de que Ortega siempre ha tenido afinidad precisamente con Venezuela y con Cuba. Lo que a mí me sorprendió es que se pronunciara tan abiertamente en favor del marxismo-leninismo de China. O sea, y lo dijo públicamente, son unos extremos a los que realmente ha llegado que sí, hay un aislamiento internacional, pero hay también una separación de los Estados Unidos con una retórica anti-yanqui, anti-imperialista, cuando es nuestro socio comercial más grande que tenemos. Entonces, creo que todo esto ponía a Nicaragua en una situación mucho más difícil. El 2022, este año que estamos viviendo, va a ser un año muy duro para los nicaragüenses. Pero tenemos que seguir adelante. Y el mensaje que yo quisiera mandar siempre a todos los que están en Nicaragua es que nosotros aquí desde el exilio vamos a ser facilitadores, vamos a estar con prioridad a apoyar al que está dentro. Y que siempre tenemos que mandar un mensaje de esperanza de que vamos a salir de esto, de que hemos aguantado situaciones mucho más duras y que esta nos va a permitir con la fe en Dios salir adelante. Ese 10 de enero hubo sanciones por parte de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Habrán más sanciones. Ustedes como CxL también seguirán en esa lucha para derrotar a esa dificultad. No lo veo como para pedir sanciones, sino en ese sentido para poder pedirle a la comunidad internacional más sanciones, incluso también de este tipo. Yo nunca he pedido sanciones que puedan afectar al pueblo de Nicaragua. Para mí es bien difícil decirle que vamos a exigir algo que va a provocar mayor sufrimiento en el pueblo. Y nunca lo he hecho y espero no tener que hacerlo. Sin embargo, espero que la comunidad internacional pueda encontrar otros mecanismos de presión para que podamos precisamente, ¿qué puedo decirle? Convencer a un Ortega de que es necesario que se den las elecciones libres y transparentes, porque estas obviamente no lo fueron, para que podamos retornar a ese camino por la democracia. ¿Qué visión le da a estos cinco años de Ortega en el poder? ¿Aguantará el pueblo cinco años? ¿Ustedes los opositores? ¿Ustedes desde acá ahora en el exilio, doña Kiki? Mi visión no es de Ortega cinco años en el poder. Nicaragua no aguanta cinco años de Ortega. Yo espero de que pronto, pronto podamos verlo fuera del poder. Kiki Monterrey, desde ahora, desde el exilio, desde el otro lado de la frontera, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Había estado una Kiki Monterrey, lo voy a mencionar así, un poco con silencio. Tal vez no la mirábamos públicamente, pero ¿qué estaba usted también haciendo desde que vino desde el exilio acá? ¿Qué ha hecho Kiki Monterrey? Y eso es lo que preguntan y le hago eso porque son los comentarios que están en nuestro Facebook Live a esta hora. Yo agradezco el interés de las personas, ¿verdad? Para mí ha sido duro precisamente porque estar lejos de su tierra y de todo lo que uno quiere no es fácil. Pero no he estado inactiva. Hay una diferencia entre estar de cara al público y estar inactiva. Yo he estado activo desde el primer día que llegué a Costa Rica. Y la prueba de ello es que di declaraciones públicas al día siguiente de haber llegado. Eso significa que mi actividad se va a tornar pública, espero yo, en las próximas semanas. Y voy a empezar a participar más activamente, pero siempre, siempre pensando en la gente que está en Nicaragua. El exilio nos enseña que lo que debemos de hacer ahora es convertirnos en facilitadores para apoyar la lucha y la resistencia cívica dentro del país. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad. ¿En qué va a consistir este trabajo? Hay decenas de organizaciones acá en el exilio y lamentablemente diferentes grupos. Cada quien anda a lo mejor por su lado acá. Hay diferentes organizaciones. ¿Cómo podría trabajar Kiki Monterrey también con el exilio? Porque desde este exilio, así como pasa con los medios de comunicación, que somos más útiles precisamente acá porque allá no podemos ejercer el periodismo. Y ustedes, en este caso, en la vida política. Yo creo que tenemos que ser la voz de los que no pueden expresarse dentro del país. Y no veo yo mayor conflicto, si a eso te referís, entre las múltiples organizaciones que estamos, tanto en el exilio como la diáspora en los Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa. Creo que en estos momentos nos debemos de concentrar en los objetivos de corto plazo. Y yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Que lo que queremos es la liberación de los precios, la restitución de todos los derechos. Y, por supuesto, que se calendarice en algún momento, más pronto que tarde, verdaderas elecciones libres y transparentes. Ahí hay coincidencia total. Entonces, no hay dificultad alguna. Y eso lo estamos viendo. Porque a pesar de que no hay estructura de alianza formal, todos, de alguna manera, decimos lo mismo. Y, por lo tanto, al decir lo mismo, significa que realmente hay unidad de pensamiento y de acción. Esa unidad, esa famosa frase que no se logró, lamentablemente, en el 2021, antes de que pasara todo el sinnúmero de situaciones de ilegalidades, arbitrariedades, aprobación de leyes, las cancelaciones de sus personalidades jurídicas de algunos partidos. Esa unidad es la que demandó el pueblo de Nicaragua. Bueno, ahora, ¿será que se puede hacer esa unidad, doña Kitty? Porque, le voy a decir francamente, usted recibió muchas críticas. Usted recibió una lluvia de críticas en Nicaragua por esta famosa unidad que no se buscaba. Sí, yo estoy clara que recibí las críticas. Lo que pasa es que lo que nadie dice nunca es de que cuando la alianza se divide en dos, alianza y una, y luego se hace, se trata de unirlos dentro de una coalición, se comete el gran error de incorporar a un PLC a sabiendas de que eran aliados sandinistas. Y, por lo tanto, yo, no es que yo no quisiera una unidad. Lo que pasa es que caer en el granísimo error que cayeron, incorporar a un PLC que sabemos de que ha sido pactista y aliado del Frente toda la vida, no tenía sentido alguno. Y, al final, sí hubo unidad. Porque ustedes recuerdan de que se formó la alianza ciudadana y todos los aspirantes presidenciales se inscribieron en esa alianza. Por lo tanto, al final, sí hubo unidad. Y hubo unidad, precisamente, dentro de esa alianza que logramos estructurar. Que, lamentablemente, todos los aspirantes presidenciales fueron detenidos, están presos, nos quitaron la prisionería jurídica. Sí, pero se logró. Ahora es otra etapa. Esa era una, digamos, esa era una estrategia dentro de una coyuntura electoral que teníamos la esperanza de que se iba a poder lograr. No se logró. Ahora viene otra etapa. ¿Qué va a pasar en esta etapa con esa unidad? Eso es lo que vamos a ver. Yo no creo que se deba de sobredimensionar la palabra unidad. Creo que unidad pura no existe. Y esa es mi frase favorita. Pero sí creo en las alianzas estratégicas, 100%. Y esas alianzas se tendrán que dar. ¿Qué le diría, para finalizar la entrevista, a los nicaragüenses que están, porque hay muchos comentarios que están llegando, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Porque en este camino encontramos de todo. Eso, eso, yo lo sé. Y creo que el único mensaje que cabe en estos momentos a los nicaragüenses, y sobre todo, pues me refiero a la gente que yo dejé atrás y a quien aprecio muchísimo y que están sufriendo los embates de la dictadura. No pierdan la fe. Dios no nos va a abandonar. Tenemos que tener la esperanza de que vamos a lograr salir adelante. Muchas gracias, Neyakiti Monterrey, por la entrevista a Nicaragua Actuante. Gracias a ustedes por la oportunidad. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!